Producir arroz para vender el arroz en bultos, producir café para vender el grano en bultos, que es lo que hacíamos antes, o nos metemos en la tareita de transformar el maíz, transformar el arroz, transformar el café, y venderlo como producción que ya no es rural, sino producción, si uno hace eso, si eso hace la economía, los puestos de trabajo no son solamente generados en el campo, sino que también se generan. Entonces pequeños municipios como Teorama, estamos hablando del Cacatón, como el Carmen, e incluso ciudades como Cúcuta, empezarían a tener un eje económico que no es el comercio simplemente, que no es el rebusque, que no es el contrabando, sino que empiezan a tener una dinámica viva, de economía industrial, que genera otras cadenas, porque entonces el trabajador va a almorzar en el restaurante en la esquina, y entonces la señora monta el restaurante en la esquina, y el trabajador entonces se gana un salario, y entonces ya se puede poner una camisa, o varias camisas, y va y compra las camisas, y aparece la señora que hace las camisas, los bullines, etc. Ese proceso económico arranca desde que podamos usar la tierra, que es usar el agua en función producto. Implica que nos toca quitar el narcotráfico, y permítame hacer aquí otra exploración, y terminamos con él. ¿Qué hacer con el narcotráfico? Todos sabemos que está ahí, todos sabemos que se mueve por aquí, todos sabemos que gobierna, todos sabemos que ha puesto hasta presidentes, todos sabemos que tiene tal poder, tiene armas, tiene fusil, mata, se puede meter por Venezuela, y entonces hay narcotraficantes que se meten en el gobierno, y en la oposición, y en la oposición de allá. Todos sabemos que Caracas es la ciudad más violenta del mundo, porque la magia está ya metida, porque eso está ahí cerca del mar, y es una ruta, y lo mismo Maracaibo, pero eso sale de aquí, eso no sale de allá, pasa por allá y va produciendo sus muertos, pero eso sale de aquí. Todos sabemos que el narcotráfico compra policía, compra el ejército, no es el ejército con destitución, sino el mando tal que les conviene, porque es el que puede poner un retene en la carretera, donde va, etc. ¿Cómo vamos a quitarse ese problema? Hay propuestas que dicen la guerra contra las drogas, que es la que llevamos, lo que ha producido es muerto, y no ha disminuido un centímetro cuadrado la producción de la droga. ¿Y una posible legalización? Yo pienso, la propuesta la pongo en discusión, que tenemos que tener una política diferente alrededor de la producción de drogas, y Trump, presidente de los Estados Unidos, si no lo saca, va para atrás, va a endurecer lo que ellos ya llaman la guerra contra las drogas, lo que nos va a producir más violencia a nuestro país, como en Centroamérica, en México, en Brasil. Entonces nosotros tenemos que desligar la política de drogas del contexto de los Estados Unidos. Que tiene su premor, nacionalizarla, por así decirlo. Si la nacionalizamos, ¿qué haríamos? Las cárceles de Colombia tienen 150.000 presas, y de nacidas. Las condiciones, de desmantelamiento de derechos humanos totales. El 30% de esa población carcelaria son campesinos, que producían los trabajadores, que estaban buscando un salario en los laboratorios. Los choferes que iban con el camión, que iban ahí en el mercado. Ninguno de ellos son los grandes responsables del narcotráfico. Pero todos son gente que por razón de sobrevivir se han prestado. Lo primero que tenemos que hacer es estar con esa palabra. Esa gente ha estado en la producción de narcotráfico. La culpa es del Estado. Por tanto, ¿qué hacemos? Teniendo 30.000, 40.000 campesinos, gente humilde, cuesta metida en las cárceles porque ayudó a conducir a la policía. Bueno, otra parte, no tanto de la población carcelaria, pero sí de los calabozos y de la lucha intestina y silenciosa en los barrios populares como los jóvenes. La acción de la policía consiste hoy en golpear a los jóvenes porque supone o en realidad consumen droga. Es decir, se trata a los consumidores de droga con medidas policiales. La policía metida en esa acción ha terminado en una lógica perversa. En la olla donde se vende la droga, le dan la plata. Compran al policía del vecindario. Y para excusar ellos que sí están haciendo algo contra la droga, entonces van al par y juegan a los tres jóvenes que hay por ahí en un rincón, los golpean hasta los torturas que meten al absurdo y al ronco. Y entonces aparece un enorme vacío entre la juventud barrial y el Estado que es la policía que se va volviendo violencia. Mientras tanto la juventud está ligada a la mafia a partir de contra el droga.